Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigos Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no vaya bien Fue la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto ve, sube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Romanticismo puro Como loco ¿Cuál? Ueh ¡Evión! Mucho corazón y sentimiento Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero como el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias y mi nombre Tu manantial, por donde nada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verán, ardiente, invierno, frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer, si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? No sé tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y con mucho cariño Para los que ya se marcharon Pero que siempre están con nosotros Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es rara ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.